Señores, creo que llegó el momento de darle razón de ser a esta pared en este canal. El día de hoy hablaremos de una novela gráfica o cómics, dependiendo del nivel de madurez que tú quieras aparentar, que es nada menos y nada más que Blacksack. Y esta novela gráfica es... Canela en rama, señor. ¡Es canela en rama! Fue publicada por primera vez en Francia por dos españoles, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, y trata sobre la historia de John Blacksack, que es un gato, detective que resuelve crímenes en Estados Unidos de la poquera. Como es costumbre en este canal, no podría dejar pasar esta novela gráfica sin hacer un comentario sobre una parte específica que me llamó la atención. Y les voy a mostrar a qué parte me refiero porque me parece casi una contradicción biológica hablarles de una novela gráfica y no mostrarles ningún tipo de imagen. Pero tranquilidad, señores. No hay ningún spoiler, así que pueden disfrutarlo. Así, así, relajados. Sartre afirma que el infierno son los otros. La frase es brillante, pero creo que refleja más un estado de ánimo que una verdad universal. Admito que los otros pueden hacerte la vida insufrible, pero también pueden ser tus compatriotas en el paraíso. Para mí, el infierno es la nada. Un lugar sin mis amigos, sin música, sin palabras que estimulen la imaginación, mi belleza, que exalte los sentidos. A diferencia de Blacksat, yo sostengo una interpretación totalmente diferente de esta parte de esta frase de Sartre. Se refiere a que la existencia tiene mucho que ver con el reconocimiento que el otro hace de mi existencia. En la medida que yo concibo que el otro me observa como parte de su mundo, un elemento de su entorno, debo adaptar mi conducta para que en algún parámetro sea aceptable para el otro. Ejemplo de esto, simple. Cuando vamos por la calle y entra alguna piedrecilla en el zapato, y entra justo en un lugar que está lleno de gente. Son muy pocos los valientes que se atreverían ahí, no sé, o en el medio de la fila, a sacarse el zapato y botar la piedra que te está dañando los pies. Al contrario, esperarías, sufrirías, y esperarías hasta llegar a un lugar como más apartado de la mayoría, que la gente no te mirara tanto. ¿Por qué? Porque consideras de alguna manera que esa conducta es inapropiada para el lugar. A eso se refiere Sartre con que el infierno son los otros, porque evita que tú seas realmente como eres. Datos para tener en cuenta cuando leas Blaxa. Los personajes, como ya podrán haber advertido, son personajes que tienen una figura más zoomórfica, es decir, a medio camino entre animales y personas. Muy parecido a lo que se conoce como Furry, pero, bueno, no tan similar. Esto es un gran recurso, porque a través de este tipo de personajes lo que se busca es dar a entender la personalidad del personaje, sin que sea necesario entrar a detalles. Por eso que el personaje principal es John Blaxa, que es un gato, y más encima un gato negro, o sea, onda, al tiro uno piensa en un gato misterioso y quizás astuto. El comisario dentro de la novela es Smirno, que resulta ser un pastor alemán. Para mí esto es un tributo al comisario Rex. Los personajes encargados de los chismes, o de llevar y traer chismes dentro de la novela, son los roedores. Los malos son representados por reptiles y me llamó particularmente la atención de que en el tomo final aparece un abogado, y que curiosamente es representado por una hiena. Tiene razón, están mucho más relacionados con las hienas que con los buitres. Sobre el dibujo, esta fue una de las partes que más me encantó de la novela, porque sin duda alguna es una obra de arte, señores, es una obra de arte. Los dibujos están hechos con acuarela, o sea, y les digo esto porque a veces tú vas leyendo y hay partes que te gustaría tenerla como cuadro en tu pieza, porque están trabajadas con tal detalle, que no solamente se preocupa del personaje principal, sino que también se preocupa de los personajes que están alrededor. Es por eso que Black Sea es una novela que merece al menos dos de lectura, porque la primera es para disfrutar el guión, y la segunda es para maravillarte más aún con el trabajo que se hizo. Aparte de dibujar los personajes que están hacia la chucha, hay una parte en el cómics, es que dos personajes están comiendo de día bajo la sombra de un árbol, y se da el trabajo de hacer cada una de las sombras del árbol, o sea, si eso no es de educación, no sé qué. El trabajo del dibujo en la novela es tan interesante que no solamente comprende las páginas normales del libro, sino que en la primera de Forro y en la tercera de Forro también forman parte de la novela. Bueno, si esto fuera un cómic, la historia comienza recién aquí. Pero eso no pasa en Black Sea. En Black Sea se aprovechan esta parte del libro haciéndolo parte integrante a partir del segundo tomo de la historia, o sea, más genialidad que esa, no sé dónde puedan encontrar. Evidentemente, el género del cómic está muy apegado a la novela negra, que es característico gringo. Como dije en un principio, es un guión inteligente, no te subestima para nada. Se nota que hay detrás de esta novela un trabajo de investigación potente, porque no solamente trata temas que en su momento fueron contingentes. Si tú en algún momento has leído temas que estuvieron relacionados con la posguerra, que se vivió en Estados Unidos, vas a ir cachando cosas. El guión te va a ir haciendo pequeños guiños, entonces tú vas a ir relacionando. De hecho, hace una referencia importante en el último tomo, que es amarillo a la generación VIX. Y otra cosa maravillosa de esta novela, es que en algunas partes de las viñetas te vas poniendo letras de canciones, y al final de la novela te pone de quién son las canciones. Entonces, en tu segunda lectura, para disfrutar más de esta novela, tú puedes ir y buscar esa canción y ponerla precisamente en la parte donde aparece la letra de la canción y el efecto es casi sinestésico. Para que sepan a qué me refiero, les voy a dejar una imagen de la novela en que pasa eso. Y tranquilidad, nuevamente, compatriotas, no hay ningún tipo de spoilers. Y con esto yo me despido, señores, esperando que se encuentren súper bien, que sean felices y que tengan tiempo para leer Black Sun. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!